En Chile el valor de las propiedades ha subido muchísimo, de hecho siempre estamos hablando de que los departamentos y las casas son cada vez más caros y de hecho hay algunos lugares donde simplemente ya son totalmente impagables. Así que hoy estamos en España, concretamente en Benicassim, un pueblo playero de la costa valenciana que en Chile más o menos podría ser el equivalente a Reñaca. Benicassim es una zona de poder adquisitivo medio alto y con muchísimo turismo, especialmente ahora en verano. Y también por supuesto el arriendo, los alquileres de los departamentos, sobre todo los vacacionales durante esta época son muy muy caros. De hecho hemos estado mirando el BNB como siempre hacemos para poder arrendar un departamento aquí y para que te hagas una idea, el precio del arriendo mensual aquí es de 3.000 euros o incluso más, algo así como los 3 millones de pesos. Si bien eso parece increíblemente desorbitado, si es que miramos también un poco más en detalle los departamentos de similares características en Reñaca, obviamente en verano también, vamos a notar que los precios no son tan distintos, también rondan desde el millón y medio hasta los 3 millones de pesos al mes. Hoy queríamos ver cuánto cuesta comprarse un departamento aquí en España y ver cómo se comparan los precios con los departamentos también en una zona similar en Chile. Así que si te interesa, empecemos entonces. Antes que nada te tengo que decir que esto es simplemente una comparativa para que te hagas una idea de cuánto cuestan las propiedades aquí en España y cómo se comparan con Chile. Pero obviamente para poder evaluar si es que las propiedades son caras o son baratas, hay muchos otros factores además del precio que tenemos que tener en cuenta. Uno de los puntos más importantes para poder tener una perspectiva un poco más amplia y poder hacer esta comparativa más justa son, por supuesto, el sueldo medio entre España y Chile. En el caso de España, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, el sueldo promedio anual en 2024 es de 25.896 euros. Para hacerlo más fácil, vamos a decir que el euro está a mil pesos. Entonces serían 25.896.000 pesos anuales, pero ojo, porque esto es antes de impuestos. En el caso de Chile, según la última encuesta CACEN, el sueldo líquido promedio es de 729.301. Ojo que este es el promedio, entiendo que mucha gente gana más o menos que esto, esta cifra es simplemente el promedio según esta encuesta. O sea, en España, así en el papel, el sueldo promedio mensual es un 133% más alto. Eso, por supuesto, es algo a tener en cuenta a la hora de evaluar el precio de la vivienda y poder hacer una comparativa entre comillas más justa. Se nota bastante en términos de infraestructura, del cuidado del espacio público, cuidado y limpieza de las playas y, bueno, por supuesto, también en los autos y las casas que hay por aquí. ¿Cuánto crees que el coste debe costar esa casa? ¿La de ahí? Yo creo que por lo menos medio millón, seiscientos mil. Quizás el millón entero, ¿eh? Seguramente el dueño de esa casa, el dueño de ese auto y el deportivo que está allá al fondo también. La verdad es que es un lugar precioso. Se come bien, hay buenas playas, buen clima y, bueno, por supuesto, también es el pueblo de Ana, así que me están mirando y no puedo decir nada malo. Mejor vamos a ver el precio de las viviendas para ver cómo se comparan con los precios chilenos. Miren, ya llegamos a la inmobiliaria, así que vamos a ver cómo están los precios de los pisos aquí en España. Mira, aquí ya vemos la primera casa, cuesta cuatrocientos cincuenta millones de pesos, ojo. Son ciento cuarenta y tres metros cuadrados, tiene tres dormitorios, dos baños y cuesta cuatrocientos cincuenta millones de pesos. Pero, ojo, que esa no es la más cara. Aquí tenemos otro apartamento. Esto ni siquiera es una casa, esto ya es un departamento. En primera línea de playa, eso sí, obviamente. Son cinco habitaciones, tres baños, trescientos treinta metros cuadrados, pero cuesta ya setecientos sesenta millones de pesos, ojo. Ya, pero claramente estas son propiedades de lujo, así que veamos algo un poquito más promedio. Mira, aquí tenemos este, que son dos habitaciones, un baño y setenta y cinco metros cuadrados. Eso está relativamente normal. Y son un millón, bueno, ciento setenta y nueve millones de pesos, o ciento setenta y nueve mil euros. Es interesante ver cómo, en este caso, por ejemplo, los departamentos como este, o el departamento también como este, que cuesta ciento setenta y nueve millones de pesos, los departamentos no parecieran ser tan tan exorbitantemente caros, pero sí cuando nos vamos a ver las casas o las propiedades un poco más independientes, como por ejemplo esta villa de lujo de cien metros, que también cuesta setecientos ochenta millones de pesos. Pero claro, es una villa gigante, con cuatro dormitorios, cuatro baños y más de trescientos metros cuadrados. Pero cuando hablamos de propiedades ya más grandes, nos vamos a un precio totalmente exorbitado. Vale, ya habíamos visto entonces más o menos cuánto estaban las propiedades aquí en España, así que ahora nos toca ver a cuánto están los mismos tipos de propiedades, digamos departamentos de dos habitaciones, unos sesenta, setenta metros cuadrados, pero esta vez en Chile, en Reñaca. Así que vamos a partir por aquí, vamos a poner entonces en el portal inmobiliario. A ver, venta, departamentos, vamos a entrar, a ver, Reñaca, Villa del Mar del Paraíso, vale, vamos a darle a buscar. Y tenemos que tratar de buscar obviamente proyectos similares, cosa que tengamos un punto de comparación con los que vimos recién en la inmobiliaria aquí en España. Y estábamos hablando entonces más o menos de unos departamentos de unas dos habitaciones, así que vamos a poner aquí abajo dos dormitorios. Si no me equivoco, tenía entre uno o dos baños, así que eso lo vamos a dejar aquí. Va hasta entre sesenta y cinco y setenta y cinco metros cuadrados. Vamos a ver entonces más o menos a cuánto están las propiedades. Recuerden que obviamente siempre las propiedades en Chile están en UEF, en la mayoría de los casos. Entonces vamos a tener que hacer la conversión, digamos, aquí más o menos rápido. Pero por ejemplo, aquí tenemos, a ver, en Reñaca, los almendros, veámoslo quizás también en el mapa. Cosa que sí también nos podemos hacer una idea más o menos dónde están ubicados para ver si es que están cerca de la playa, porque los que habíamos visto aquí en España estaban como bien cerquita de la playa. Así que vamos a ver más o menos para que estén comparados. Vale, bueno, yo diría que por aquí andaríamos más o menos bien. Esto es como el centro de Reñaca. A ver, digamos que esto es el sector 5, este es el último. Va, veamos aquí como por un poco más en el centro de Reñaca. A ver, acá tenemos uno que son dos dormitorios, dos baños, algo similar a lo que habíamos visto. Y son cuatro mil cuatrocientas UEF, que bueno, aquí ya nos dan la conversión automática, que son ciento sesenta y cinco millones de pesos, que obviamente habíamos dicho que el equivalente serían ciento sesenta y cinco mil euros. Así que más o menos sí que se asemejan un poco los precios. Yo creo que, eso sí, los departamentos no son iguales. Estos departamentos, al parecer, yo creo que los que están aquí en España suelen ser un poco más antiguos. Este tiene una pinta de ser como un departamento bastante más nuevo. Y además también, al parecer, tiene bastantes servicios. Bueno, los gastos comunes aquí en España, eso es una de las cosas a tener en consideración, que aquí en España los gastos comunes suelen ser bastante baratos, en comparación, digamos, a lo que pagamos en Chile. Aquí más o menos van entre los cincuenta hasta los sesenta euros mensuales. Incluso hay varios lugares donde no tienen ningún tipo de servicio, entonces son aún menores. Aquí, en este caso, en Chile son de ciento diez mil pesos, que de hecho en Santiago yo he visto cosas más locas todavía. Pero además, bueno, seguramente tiene estacionamiento, bodega, debe tener piscina también el edificio. Entonces sí que tiene bastante más prestaciones. Pero esto es un poco el precio, ciento sesenta y cinco mil. Veamos también otros departamentos, más o menos de las, de similares características. A ver, aquí por ejemplo tenemos uno nuevo, que es distinto obviamente porque esto es de un proyecto inmobiliario, que son doscientos cuatro millones de pesos, o sea, son doscientos cuatro mil euros. Y hay de dos a tres dormitorios, pero bueno, aquí estamos viendo propiedades distintas, así que vamos un poco más atrás para ver propiedades que ya estén en uso, digamos. Este de acá, dos dormitorios, también similar un poco a lo que habíamos visto aquí en España. Y son un departamento de dos habitaciones, dos baños, ¿vale? Y son ciento cuarenta y seis millones de pesos, que sería equivalente obviamente a ciento cuarenta y seis mil euros. Sí que los precios son bastante similares. Yo esperaba que fuese bastante más caro en Chile, pero la verdad es que no. Generalmente son bastante similares, también con las mismas características, o sea, con dos baños, dos dormitorios. Los precios sí que se asemejan bastante. Eso sí, como les decía antes, los gastos comunes sí que se disparan un montón. Aquí suelen ser entre cincuenta euros, más o menos. Aquí ya estamos hablando de más del doble, así que sí que saldría finalmente, digamos, como más caro vivir ahí. Pero el precio, digamos, de la vivienda ronda más o menos los mismos precios que habíamos visto aquí. Pero veamos un poco las propiedades que son un poco más grandes, que aquí en España habíamos visto precios desorbitados de medio millón de euros, o sea, 500 millones de pesos, 600 millones de pesos, quizás bastante más. Entonces veamos un poco a cuánto están esas propiedades aquí, para ver si quizás se asemejan un poco también los precios que habíamos visto aquí en España. Vale, aquí obviamente vamos a estar buscando casas, porque vamos a estar buscando propiedades bastante más grandes, así que vamos a buscar Reñaca nuevamente, también en casas, venta de casas. Vale, perfecto. Vamos a buscar y veamos qué nos aparece. Yo me imagino que más o menos los precios deberían estar siendo lo mismo, pero aquí son bastante caras en España. Entonces vamos a ver un poco cuál es la diferencia de precio entre un lugar y otro. Vamos a buscarlo en el mapa. Aquí, obviamente, en el centro de Reñaca principalmente hay más que nada departamentos, así que vamos a tener que quizás mirar un poquito más a la afuera. Pero era lo mismo que pasaba también en Benicácio, y en Benicácio también las casas no están necesariamente en el centro del pueblo, sino que están un poco más alrededor, así que más o menos se van a asemejar. Entonces, busquemos por acá, por ejemplo, aquí ya son, por ejemplo, 180 metros cuadrados, o sea, una propiedad bastante, bastante grande. Venta de casa de Reñaca, dice 337 millones de pesos, que serían 337 mil euros. Así que es bastante, bastante más barato. Las propiedades que habíamos visto aquí eran de más o menos desde los 400 hasta los 500 millones de pesos, o 500 mil euros. Tiene piscina, bueno, todo lo que más o menos uno debería esperar, más o menos es una propiedad de 380 metros cuadrados. Tiene 5 dormitorios, 3 baños, la verdad que es una propiedad gigante. Tiene jardín, piscina, bueno, antigüedad de 46 años. Bueno, más o menos el precio está similar, pero aquí en España parece ser bastante más costoso este tipo de propiedades. Y que era más o menos lo que yo esperaba. Bueno, aquí hay una casa, pero la casa es enorme, 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 enorme. Son 23 mil UF, que son 864 millones de pesos, que el equivalente serían 864 mil euros. Entonces, pero esta es una propiedad gigantesca, con 6 dormitorios, 4 baños. No, la verdad que esto no lo habíamos visto aquí. No habíamos visto una propiedad tan, tan, tan grande. Es enorme. Bueno, por eso también el precio son más de 800 millones de pesos. Es gigantesca y es carísima, por supuesto. Vale, veamos una propiedad un poco más, digamos, un poco más normalita, porque eso ya se escapa demasiado, digamos, del presupuesto común. 300 metros cuadrados. Uy, las propiedades aquí son enormes. A ver, aquí, 180 metros cuadrados. También es grande, pero ya no es tan descomunal como estos 300, 400 metros cuadrados que estábamos viendo antes. Aquí ya sí que estamos hablando de 400 millones de pesos. O sea, sigue siendo un poquito más barato, digamos, el tema de las propiedades muy grande. Así que también esta es una casa que se ve algo más antigua que las que habíamos visto. Aquí en España, un poco las propiedades muy grandes. Aquí estábamos hablando en España más o menos de los 400, 500 millones de pesos. Aquí estamos hablando de 402 millones de pesos. O sea, prácticamente lo mismo. Así que, a ver, no tiene piscina. La propiedad, más o menos, una propiedad bastante grande. De 1985. Tiene 5 dormitorios, 2 baños. La verdad que este tipo de propiedad, al parecer, bueno, yo esperaba un poco que hubiese una mayor diferencia de precios. Pensé que en Chile iba a ser más barato la propiedad grande. Que aquí en España. Aquí en España, en general, el terreno suele ser bastante más caro. Y las propiedades más pequeñas, yo esperaba que aquí en España fuesen más baratas y que en Chile fuesen más caras. Pero estamos hablando de precios bastante similares, tanto en las casas como en departamentos. El tema de los gastos comunes, sé que es un tema aparte. Porque en Chile es bastante especial, digamos. El tema de los gastos comunes son extremadamente costosos en comparación a cualquier otro país. Al menos en el que nosotros hayamos estado. Creo que nunca había visto un lugar donde se pagara, no sé, 200 mil pesos, 300 mil pesos. Simplemente por gastos comunes. Porque, claro, los edificios tienen un montón de servicios. Que, bueno, yo hasta cierto punto no estoy muy de acuerdo. Porque en general son servicios que uno generalmente no utiliza. Pero bueno, dejando eso de lado, en el tema de las casas también hay bastantes similitudes. En el caso español estábamos hablando de propiedades que cuestan alrededor de los 400 mil euros. Y en el caso chileno también son propiedades bastante grandes. Sobre los 100, 200, 300 metros cuadrados. Y también estaban más o menos por ese mismo precio. O sea, por unos 400 millones de pesos. Así que son bastante similares los precios en ambos casos. Tanto en Reñaca como en Benicazim. Y hay que recordar que más o menos son pueblos similares, digamos. O sea, bueno, dejando de lado que Reñaca no es un pueblo, digamos. Pero tanto en Reñaca como en Benicazim son, digamos, sectores de alto poder adquisitivo. Donde hay departamentos y villas bastante grandes. Entonces yo creo que más o menos la comparativa es bastante justa en ese sentido. Algo que sí que hay que tener en cuenta, por supuesto, es lo que les comentaba al principio. Que era el tema de los sueldos. Aquí el sueldo medio o el sueldo promedio suele ser bastante, bastante más alto que el sueldo promedio en Chile. Pero, obviamente, aquí las personas que viven tanto en Benicazim como la gente que vive en Reñaca no son personas que ganan el sueldo promedio. Sino que están bastante por sobre la media. En ambos casos son, digamos, sectores de alto poder adquisitivo. En el caso de Reñaca yo creo que incluso la gente gana mayor salario de lo que estábamos viendo en Benicazim. Porque generalmente en Europa, si bien el sueldo promedio es más alto, no se escapan tanto los salarios. O sea, es difícil o es un poco más raro, digamos, ver sueldos de, no sé, 5.000 euros. En el caso chileno, en Chile yo encuentro que no es tan difícil, obviamente, guardando las composturas que también, tampoco es que todo el mundo lo gane, ni muchísimo menos. Pero a veces no es tan extraño, dependiendo del círculo, obviamente, de ver personas que ganan sobre los 5 millones de pesos. Y los 5 millones de pesos, que serían estos 5.000 euros, realmente aquí en Europa son pocas las personas que tienen un salario tan, tan elevado. Así que dejamos hasta aquí la comparativa para que nos hagamos una idea más o menos de cuánto cuesta una propiedad aquí en España y en un sector similar en Chile. Pero si es que a ti te interesa empezar a invertir en el sector inmobiliario pero con mucha menos plata, te recomiendo que vayas a ver este video que te dejo aquí. Nos vemos allá. Chao, chao.